¿Qué es el campeonato de la World Surfing League? Queremos que los nuevos valores se sigan en Perú, definitivamente. Queremos que esto sea un evento, creo que todas las marcas quieren que este sea un evento increíble. Y nosotros como marcas estamos súper comprometidos con devolver algo a la gente. Nosotros, si bien estamos comprometidos con el retail, nosotros también tenemos que devolver algo a la sociedad en la que estamos. Y esta es nuestra mejor forma de dárselo. Organizar un campeonato para que los chicos se fueguen, para que aquí se vean los nuevos próximos campeones mundiales. Está Luminu, está Luminu-Urcia, con bastantes posibilidades de corromperse como campeón sudamericano de la OSL. Está Luminu-Catellio, está Barrio Torres, está Lucas Misiones también, que son team riders de la marca. Y el campeonato va, o sea, el campeonato promete. Ya tenemos hasta ahorita, a una semana y media del campeonato, tenemos 40 inscritos. Y proyectamos llegar hasta los 60. El campeonato va el 17 al 19 de julio. Están todos invitados, de verdad, va a ser un evento de primera. Estamos siempre para apoyar, para trabajar conjuntamente con ustedes, en la municipalidad. Y los vecinos distritos se comprometen en seguir apoyando a toda clase de evento que sea deportivo. Y darle, pues, la cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros promesas peruanas. Espero que ganen. Y ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Es la tercera vez, si no me equivoco, este año que regresamos con un evento. Y Perú cada vez suena más en el campeonato internacional de OSL. Y creo que el objetivo de todos los que están aquí, y los organizadores, y los patrocinadores, es de que algún día tengamos un competidor peruano en las ligas mayores de la WSL. Entonces, creo que todos los esfuerzos apuntan a eso. Y no estamos muy lejos. De hecho, me he preparado mucho para este evento. Y aquí es el que va a definir todo. En esta plaza de San Martón lo he surfeado muchas veces. Siempre me ha ido bien. Espero que esta vez no sea la excepción. Me he preparado mucho. Parte psicológica, física, táctica. Junto con mi entrenador. Y, bueno, estoy con todas las ganas. Espero llegar bien. Bien de salud. Y contar con todo el apoyo de ustedes, de los amigos, de los que van a estar presentes ahí. Igual hacerles la invitación para este evento que va a ser uno de los mejores. Porque en playa también es un tema de... Gracias.